¡Suscríbete al canal! 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 No queda Mira, mira, pero nos está curando Bicho, está crackeado, está crackeado Ve, vea, chepi, chepi, extorsiona, extorsiona Estamos mod Queda un espadrón Queda un espadrón, lo hacemos, ¿no? No, no, que queda un espadrón No, no, que queda un espadrón Un espadrón Un espadrón Mira, mira Un espadrón Un espadrón Un espadrón Están ahí, están mechando ahí Están mechando ahí A la mierda, mira, acá veo el real mechel Están fuera de la zona Están fuera de la zona Un espadrón Quedan dos y uno solo Están viniendo de zona, están viniendo de zona Están viniendo de zona Están con dos y uno solo Uh, crack, crack 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 Arект Un espadrón a la gala